Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Arroche, camino de la Fuente Castaño, sendero señalizado por medio ambiente que transitan cada fin de semana los senderistas, ciclistas y turistas en general y cada día los propietarios de las fincas de la zona. Basura de todo tipo podemos encontrar a lo largo del sendero, algo que se repite por muchos rincones de nuestro parque. En el Día Mundial de la Educación Ambiental, el centro de visitantes Cabildo Viejo propuso limpiar de esa basura este sendero. Esta es una actividad que se ha programado con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, por eso lo que vamos a hacer es este sendero, que en realidad llega hasta los marines, está señalizado hasta Fuenterito, son 11 kilómetros hacia allí y 11 kilómetros para acá, y nosotros lo vamos a cortar en la Fuente de Castaño. Como habéis visto ya al inicio del camino hay bastante basura, y lo que pretendemos durante este día es concienciar a los más pequeños sobre el cuidado que merece la naturaleza y el respeto que tenemos que tener hacia ella. Vamos a ir limpiando el recorrido y después en la Fuente de Castaño dejaremos los sacos, mañana lunes los forestales vienen y los recogen. Yo traigo aquí bolsas, guantes y todo lo que necesitamos y lo vamos a ir haciendo. Y bueno, iremos haciendo también paraditas y os explico todo lo que vamos a encontrar a nuestro paso, fundamentalmente bosque de castaño, que ahora está en la época de talarlo, limpiarle la maleza, y es uno de los cuidos que hay que hacer durante todo el año a este árbol tan emblemático del Parque Natural. Y bueno, pues si os parece comenzamos el camino y lo vamos haciendo sin prisa, pero sin pausa y con mucho ánimo y mucha alegría, ¿vale? Peque, lo vamos a pasar. Genial. Desafortunadamente la actividad no tuvo mucha participación, pero los voluntarios que asistieron hicieron un gran trabajo. Provistos de sacos de basura y guantes, recogieron lo que otros tiraron, trabajaron la concienciación con los niños y dieron ejemplo de buena práctica como habitantes del Parque Natural. Dejaron los sacos en distintos puntos del camino y en la jornada siguiente, los guardas forestales del parque los retiraron. Que el trabajo voluntario de este pequeño grupo concienciado en el respeto a la naturaleza, sirva de ejemplo a seguir, que cada día celebremos el Día Mundial de la Educación Ambiental. Gracias por ver el video.